¿Cómo funciona la acreditación de PC y cómo conecta con la idea de marca personal? La acreditación de PC es una acreditación que parte del COGITI, del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial en España y que te provee un certificado oficial que acredita hasta cuatro posibles niveles de experiencia, de formación a lo largo de tu vida profesional. Y en este modo valida y certifica esa competencia profesional en un ingeniero técnico industrial. ¿Cuáles son esos cuatro niveles? Pues el primer nivel es el Ingeniero Junior, a continuación tenemos el Ingeniero Senior, Ingeniero Advanced y por último Ingeniero Expertise. Estos cuatro niveles, cada uno en su medida, pues acreditan cierto grado de conocimiento, de experiencia como ingeniero. ¿Qué relación tiene esta acreditación, en este caso, con el desarrollo de marca personal? Si recuerdas, cuando hemos ido analizando en píldoras anteriores una fórmula que nos servía para acreditar cómo funciona una buena marca personal, hablábamos de la fórmula que aparece en pantalla, V al cuadrado por C más P dividido entre R de T. La primera V, si recuerdas, hacía referencia al valor, a la utilidad en una buena marca personal, es útil, tiene un valor que aportar. Bien, la acreditación de PC, en cierto modo, te está dando esa utilidad y ese valor de cara al mercado, en la medida en que acredita tu valía profesional de una forma clara. A continuación, la segunda variable era la credibilidad, la C de credibilidad y lógicamente una acreditación de este tipo, como la DPC, pues está acreditando tu solvencia y tu capacidad de dar respuesta técnica a aquello a lo que te enfrentas. Por lo tanto, habla de solvencia, habla de credibilidad, de confianza. La tercera variable, la V del V cuadrado, es visibilidad. Y si bien es cierto que la propia acreditación no te da la visibilidad, porque para eso utilizaremos los canales que hemos explicado, pero sí es verdad que un profesional con este tipo de acreditación tiene más visibilidad probablemente que alguien que no la tenga. Por tanto, es un elemento también diferencial respecto a aquel que, por supuesto, no lo tiene. La cuarta variable es el posicionamiento, la P de posicionamiento. Y lógicamente, pues un profesional con una certificación de este tipo, en el nivel que corresponda, pues tiene un posicionamiento en la mente del cliente, del colaborador, de la empresa con la que trabaja, mucho mayor y mucho más sólido que aquel que no lo tiene. El resto de variables que formaban parte de la fórmula, RDT, realidad, diseño, tecnología, pues en cierto modo, nos hablan también de trabajar en un marco de referencia apropiado para esa marca personal. La acreditación de PC, por encima de todo, es una herramienta muy potente que te permite también acreditar y comparir tus conocimientos en el extranjero. Por tanto, fíjate qué salto de garantía o de cualidad también te da el poder trabajar con ella. En definitiva, si lo piensas, una acreditación siempre es positiva, siempre te da una ventaja competitiva con respecto a quien no lo tiene. Y si bien es cierto que en sí misma y por sí misma no te aporta nada que no tenga otro, pero sí es verdad que si la sabes trabajar y mover con los parámetros, con las estrategias y con las pautas que hemos ido dando a lo largo de las píldoras anteriores, siempre te van a suponer un mayor posicionamiento y te va a suponer una ventaja mucho más diferencial que aquel que no la tiene. Tienes toda la información relativa a esta acreditación, respecto a su procedimiento, al proceso que necesitas para poder acreditarte, cuáles son los trámites, etcétera, etcétera, en la dirección que aparece aquí en pantalla. Así que te sugiero que como herramienta que te ayuda y que te posiciona mucho mejor como profesional, que consideres la posibilidad de trabajar sobre ello y por supuesto que lo utilices como una herramienta diferencial que al fin y al cabo es lo que vale y en el contexto que estamos trabajando te va a ayudar a trabajar y a ser mucho más potente a nivel de marca personal. Por tanto, ¡adelante! ¡Gracias!